bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos de vuelta dentro del modo espejo en nueva legends pero esta partida de estar muy loca somos 10 guan guanes o sea como pueden ver somos 10 10 guan guanes esto no sé qué pasará qué pasará qué pasará qué pasará las guan guanes tienen dos ellos de dos ellos estar medio loco nos vamos a guan guanear aquí entre todos a ver cuidado 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 me rompe sello 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 cuidado rompemos ello rompemos ello hagámonos listo vamos a la base a curar no sé también depende que se armen no estamos todos lo mismo estamos hablando creo lo mismo voy al medio voy al medio a ver cuidado vamos vamos a vamos a guan guanear a ver está la otra guan guan lásame tu primera chévere nos rompemos ellos los dos que ella salga para que le rompa ya tiene su ulti ella yo no tengo no tengo mi ulti me va a querer romper mi sello miércoles no le he roto el sello de la espalda oh vámonos corre 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 no no vas a romper el de la espalda así que no vas a poder utilizar tu ulti listo voy a tener que quedarme acá para cuidar la base tiene otra vez sus cositas va a querer atacarme a ver va a querer lanzarme a su primer poder no, vámonos ahí tienen que ir abajo arriba no hay nadie voy arriba yo ya nos han tumbado la torre caramba si pues acá las torres tienen menos menos resistencia en el modo espejo bueno están diseñadas para que se acabe rápido también el modo espejo vamos por acá eh vámonos por acá ya está te he roto, te he roto, te he roto el espejo, te he roto el sello caramba se ha liberado eh listo lo que yo quiero es tumbar torres o sea me va a dar oro y aparte daño voy a comprar más cositas lo voy a jugar ya no había otra no había otra tenía que usar el parpadeo para poder espera, espera, tenemos que limitar el paso, limitar el paso, limitar el paso, limitar el paso o sea no había otra tenía que usar el el parpadeo para acercarme a la guan guan y romperle el sello eso es lo que había que hacer o sea ya sé que hay gente que me puede estar pensando leo como leo juega con guan guan con parpadeo si siempre se usa inspirar pues no me gusta jugar diferente ya eso de siempre se usa está mal que lo use la mayoría es otra cosa es diferente no tiene nada que ver además tampoco significa que lo que hagan todos es lo correcto y lo que todos tienen que hacer ok tenemos que bajarnos esta cosa caramba se la llevaba ya se ayuda a llevarse el creep vamos por acá no está protegiendo a mis compañeros las torres no están protegiendo a mis compañeros las torres caramba voy a tener que ir abajo a proteger y arriba pero que hacen acá todos juntos sepárense alguien que vaya arriba no se que hacen todos juntos eh no se me vieran es verdad yo creo que nos rompen sello nos rompen en sello nos rompen en sello uff uff uf le damos un coca ch ch para que nos rompan sello vamos a llevarme esto listo esto para la mana un poquito que se nos gasta. Bien, 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 bien. Ajá. Está complicado, ¿eh? Set these one-one's. Y ahorita basta que a una nomás le rompan el sello. Uf, se empieza la metralleteada. Ay, caramba. Vámonos. Ya se están grabando cosas potentes también, ¿eh? Y le van a romper el sello. No, yo me voy, yo me voy, yo me escapo, yo me escapo, yo me escapo, yo me escapo. Chao. Si no me escapaba, me cae a mí también. No, 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 yo me voy. Nos curamos. ¿Cuánto falta para que nos estemos viendo la naturaleza? Un poquito. Vamos, ¿eh? Vamos. Nos han roto dos torres también nosotros, pero nos han dejado heridas otras dos. O sea, nos llevan ganando en torres, ¿eh? Ya están wangwaneando. Ok, voy a venir para acá abajo. Allí tiene inmunidad. Tengo que tener cuidado de no cruzarme con el que tenga inmunidad porque si no va a ser un problema. Vamos a venir para la tortuga. Vamos a venir para la tortuga. Ahorita aparecen por ahí. Voy a tratar de llevarme el buff. Métete, métete. Que nadie te vea. Chévere. Puerta de limpiar abajo. Están bajando todo, caramba. Sí, el enemigo se lleva a la tortuga, de verdad. Double kill. No, no le hemos roto sello, ¿eh? Ni de chiste. ¿Quién es este? Aresh. Vete, vete, vete. ¿Cómo? ¿Cómo viene este? Ah, tiene inmunidad. Por eso es que se está metiendo a lo loco. Sí. Si no tuviera la inmunidad, estaría con cuidado. Sabe que tiene la inmunidad. Bueno, aunque tenga la inmunidad, no se puede salvar del sello roto. Están ultiando, ¿eh? Se nos están rebanando, literal. Bien, mi compañero. Tengo que regresar. Tengo que ir al medio. Van a entrar por el medio. Ah, no. Que puede ir otra Wang Wang. Espero que vaya. Wang Wang avanza al medio. Listo, listo, listo. Me voy. Listo. Bueno, torre por torre, ¿eh? ¿Quién es el que se está bajando tanto? Claro, todo el mundo se arma lo mismo, también. Aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo, aquí debajo. Caramba, nos ha caído. ¿Quién nos ha matado? Wang Wang. El Albers, espérate. Sí, él es el que tiene la inmunidad. Hubiera sido por gusto, si hubiera puesto la inmunidad. Yo hubiera puesto la inmunidad. Sí, ves, ahí está. El Albers con la inmunidad, la tenía. La tenía. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos, vamos, vamos. Quedamos dos, quedamos dos, ¿eh? Al creep, al creep, al creep, al creep, al creep, al creep. Tengo ulti. Tengo ulti. Actívalo, pero actívalo. Caramba, le atacó de frente al nexo. ¿Por qué no se activó mi ulti? Si teníamos para activarlo. Le atacó de frente al nexo, ¿eh? Esta Wang Wang entró sin pena. O sea, qué fregado, ¿eh? Fregado jugar con diez Wang Wang. Bueno, la cosa es tener práctica, creo. La cosa es tener práctica y darle mejor. Pero sí, o sea, han tumbó bien. Hay que admitirlo de que han tumbó bien. Se han dedicado a tumbar torres. Bueno, nosotros hemos descuidado las torres, la verdad. Hemos descuidado las torres. Pero nada, son cosas que pasan. Así que nada, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Saludos en el siguiente video para el canal. Fue para todos ustedes. Hasta la próxima.